Esos plagantes besos Aquella pasión loca Que por ti me nacía Dentro del corazón Que por ti me nacía Dentro del corazón O en vano haberte amado Con tanta idolatría Hoy solo de ese engaño Le diste a mi vivir Se ha muerto mi esperanza Perdida en mi agonía Y en medio del mutismo Me siento ya morir Y en medio del mutismo Me siento ya morir Aquel jardín abierto Que me brindabas tú Ya hoy se llama el chito Sin aromas ni flor Se acabó la fragancia De aquel bello rosal Todo se encuentra muerto Por falta de tu amor Todo se encuentra muerto Por falta de tu amor Por falta de tu amor Todo se encuentra muerto Por falta de tu amor